Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nicro Estamos en Diablo 4 Estoy con el druida de Tormentas Voy a intentar hacerme una brújula de tier 8 No me he hecho nunca una, o no he superado nunca Una tier 8, lo voy a intentar aquí con vosotros Vamos a proceder, voy a tirarme El de la poti De que tengo un poquito más de Probabilidad de golpe de suerte, me voy a tirar 3 incienso Y vamos a activarla No sé si va a ir bien, no sé si va a ir mal, lo que sé que sé Es que lo voy a intentar, a ver si con un poquito de suerte Podemos con ella Lo voy a hacer con el equipo llevando un tier 8 Que me hace mucho más tanque, el anillo a las estrellas Que me hace tener mucho más daño, reducción de costes Y con la de un bringer que me hace tener Un 30 y pico por ciento menos de daño recibido Creo que teniendo en cuenta El tipo de bichos que me voy a enfrentar es lo que toca Me pongo los autocasteos Yo voy a un hábil con 3 autocasteos Y la gracia de la hábil consiste En que yo Con el alud Proqueo la tormenta Y ya está El objetivo no es conseguir una cantidad insultante de éteres Ni nada por el estilo El objetivo es superarla Sobre todo porque luego a la hora de enfrentarme con el consejo Seguramente me cambia la otra arma Llevo un arma por ahí que va a ser su daño En la cantidad de fortificación que tengo Y a la hora de cambiarme de arma Pues me guansotean Me suelen guansotear Así que tengo que intentar por una parte Guardar la máxima cantidad de 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 revivires Que tengo 2 Para el final Y por otra parte Tengo que intentar la medida de lo posible Que no me haga falta gastarlos Así que Le tengo fe a la build Además el gameplay es muy fácil La build es muy potente Es una build que En general me ha dado muy buenos resultados Lo que pasa es que por ejemplo Contra los bosses de nivel De Foso 130 O cosas así Llega un momento que la pelea se hace tan larga Que por tiempo O yo fallo en algún momento Me meto en un último one shot O sencillamente por tiempo me aburro Y se acaba terminando el evento Entonces Tengo fe Pero Siempre pueden pasar cosas A ver lo que tardamos también A ver si no es muy larga Yo sé que por números Yo voy muy relajado Y me va muy bien En cuanto a Ethers y oro y demás En las tier 6 Y puedo hacer con Relativa comodidad Las tier 7 Vamos a pillar esta Más daño a las masas Y más Eh En lo de que Por cierto Yo esta la estoy haciendo Antes del parche Del 1.5.1 El parche que va a potenciar los drops Así que Si veis que pillo pocos Ethers Es porque yo estoy pre-parche Esto lo estoy grabando Antes de que lleguemos al parche El parche de mi season De hecho Vale Matamos todo esto Vamos por aquí Vamos al siguiente Cuando hay tanto bicho Realmente los rayos No saben muy bien A quien focusear Con la cantidad de masas Que están saliendo Como luego le meta Que las masas generan Eh Bosses de Ethers Me lo voy a pasar muy bien Aquí sacamos un boss Y el de arriba Es una hoja Que no me da tiempo a llenar Haríamos muy poquito Ethers Pero repito Que para mi Ahora mismo El objetivo No es El tema del Ethers Llevo el equipo A más 8 Pero No he acertado Ni un solo De los subgrades No lo he acertado Lo que yo quería Tenemos auténticas Desastres Estadísticas Este tiene Velocidad de movimiento Este tiene Año enemigos lejanos Cuando soy un hábil Cuerpo a cuerpo Creo que vamos a hacer O bien que las agujas Atraigan a los enemigos Que nos hacen mucho más rápidos O que nos den más Ethers Más Ethers Son 40 Ethers más Que no es tanto Que atraigan Nos va a acelerar muchísimo Aquí cuando está con la aguja Ganamos mucho tiempo De hecho Una aguja normalmente Casi casi nos carga La siguiente Si le metemos Lo de que necesita Doble bichos Cada aguja Nos carga la siguiente Me podría quitar La de un bringer Y ponerme con la otra E ir un poquito más rápido Lo que pasa que También eso se traduce En que Normalmente cuando hago eso Es cuando muero Cuando ya me pongo Otra vez la de un bringer Y vuelvo a la normalidad Coño el Bacher Pues menos mal Que no he hecho el cambio Hola Bacher amigo Dime si me vas a dar Que sería lo suyo Dime si me vas a dar 25 de 3 De hecho vamos a pasar Al siguiente Que se venga Bacher Después aquí Y así me peleo Con los dos a la vez Un Bacher En aguja de tier 8 Menos mal Que no lo he pedido yo Baja despacito El cabrón Es un 1 para 1 Hay que Me imagino Que si base un mago Tendría que estar Todo el rato buscando el rango Si base un rogue A lo mejor Lo que parecido Yo no Aquí yo lo que estoy haciendo Es buscarle el cuerpo a cuerpo Estoy buscando El cuerpo a cuerpo Para ponerlo hasta arriba Aquí solo puede salir Uno de los dos con vida Quien es más gordito De los dos Ven aquí Bacher Ven Métete en mi barriga Métete en mi barriga Madre mía Este no sabía Con quien se estaba enfrentando También creo que no me ha dado Los 25 éteres Bacher Y mis putos 25 éteres Vale aquí Tenemos dos Ah no Iba a decir Me voy a pillar Ni de coña Que los infernatos Me den caza Mandanga Dame temario Dame temario Dame unos cuantos Infernatitos Me gustan un montón Los infernatitos Los infernatitos Molan mucho Nos ponemos hasta arriba Ven aquí ven Ya tenemos el primer evento Los infernatos de hecho En general Los suelen ignorar bastante Y los dejo que se acumulen Y ya cuando ha terminado el evento Entonces los 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 mato a todos Los dejo que se acumulen Y cuando termina Los mato a todos juntos Porque total Pensad que yo Funciona mediante una tormenta Que va apareciendo Alrededor mío Yo lo único que tengo que hacer Es andar Y si ellos me persiguen Se mueren solos Mi trabajo en realidad Es generar eventos A lo mejor Ponerme a pegar Al que más vida De ellos tenga Y que el resto Se vayan inmolando Contra mí Pues para ser Una aguja de tiro hecho Está saliendo mejor De lo que esperaba Tengo una mierda De éteres Pero también es que Me han salido Una mierda de eventos Dame ahora Que salgan más Infernatos de golpe Y que además Los infernatos Durpen más éteres Y vamos bien ¿Qué me ofrece eso? Más daño A las masas etéricas Ese es malillo Malillo Y las agujas Piden el doble A ver El tema De que las agujas Piden el doble Es una mierda Pero por otra parte Como le he dicho Que atraigan Está bien Porque eso se traduce En que me van a traer El doble de tiempo Y las masas etéricas Al final es una tontería Así que Vamos a tener En alguna parte del mapa Vamos a tener Un monje de estos Que atraen Un golpe ciclónico Permatirándose Vale Primer evento De hecho es una aguja Como la aguja Tiene que estar atrayendo El doble de tiempo Me genera más eventos Vamos al segundo Vamos a por otro Hay poquitos De estos están saliendo ¿Será que voy corto de daño? Que ahora Dumbringer Me hace muy duro Pero me quita Un montón de daño Perdón Vale Que el consejo Tenga más daño No me gusta Porque para el consejo ¿Me dejas? Sí Para el consejo Pensaba cambiarme Al DPS En vez de al tanqueo Entonces que el consejo Tenga más daño Es un riesgo Porque me podrían hacer One shot Vamos a pillar El de más etéreas Para los élites Aunque el consejo No deja ser un élite Pero bueno Puedo hacer para que veáis Un poquito lo blandito que soy Una con Con la espada de DPS Pero luego ¿Qué? En tier 8 normalmente No me lo cambio Hasta ahora no me lo he pasado Tampoco lo he intentado mucho Lo he intentado dos veces Y ha sido porque Siempre Siempre acabo mirando al chat O alguna polla del estilo Porque lo suelo hacer en stream Luego esto No sé si habéis visto Me estoy comiendo un montón De control de masas Y en algún momento Empiezas a comer control de masas Si me sale el de Cuando matas a un inferno A tot energizas Oh La build se vuelve Un monstruo Porque tengo Permanentemente El petrificar Vale Me queda uno por matar Y a ver que me ofreces Potenciame los infernatos O me pongo a Batcher O Si Me voy a poner a Batcher Son 25 éteres Gente Son muchos éteres Batcher es un tío duro de pelar Pero son muchos éteres Y Yo que sé No es ya porque no le tenga miedo Es que Creo que soy más Temero Creo que Batcher me tiene que tener miedo a mi Y no yo a él ¿Eh Batcher? Vamos bajándonos un poquito Los CDs Vamos generando un poquito De barrera Lo ponemos en Modo vulnerable Mientras no me salga Otro evento Me queda aquí Cuantos más bichos Tenga alrededor En realidad La vida hace más pupa No te pongas encima Del suelo En llamas Y poco más Que decir de Batcher Más el invento arriba Batcher Me gustaría subir Da igual Ya me quedo contigo Claro La putada de Batcher Es que te Llama tanto la atención Es tan potente Que De verdad Te puedes permitir Estar una oleada entera Solo haciéndole caso a él Acabo de ganar 25 éteres Sí Pero ¿A costa de qué? Podemos volver a meter a Batcher Es que no me está ofreciendo Nada más interesante Quizá este Pero llega súper tarde Va a echarme Quita demasiado tiempo Vamos a hacer que genere Más a menudo Los eventos Que mete 30 bichos Me cueste 15 Venga Dame mi primer evento Aguja Me parece bien Esta aguja Me tiene que generar Otro evento Que está a la derecha ¿De qué es? Otra aguja Me parece bien Generarme otro evento Infernatos Me parece bien Genérame otro evento Ahí lo tenemos Lo tenemos a la izquierda Creo que esto Este movimiento Esta actividad Este estar todo el rato Moviéndose Es más rentable Que Batcher Porque Batcher Es divertido Mola pelearse con él Lo he matado ya Dos o tres veces Pero el problema Que tengo con Batcher Es que me opaca Demasiado la tensión Me hace estar Demasiado atento a él Y eso Quieres que no Me come demasiado tiempo Voy a sacar aquí Un par de elites Si por mí fuera Yo a Batcher Lo metería Todas las oleadas Pero como hago residual Como algo Mientras yo voy Haciendo cosas Él está por ahí Dando por culo Bien Este es interesante Los Infernatos Dan más Está muy bien Los enemigos Ser imparables No Y los señores del Eter Me hacen perder Demasiado tiempo Vamos a hacer Que estos den más Eter Porque este Realmente creo Que es mucho más interesante Que los otros dos Lo de que sean imparables Cuando no tengo más alternativa Lo pillo Pero una parte de mi daño Es que cuando aturdo Un enemigo Le hago mucho más daño O cuando le hago Según que cosa Entonces Me renta Mola también Hay otro Que es Que lo busco mucho Que es que Los Infernatos Aparecen de más en más Cuando aparecen Infernatos Sale uno más Y además te da más Eter Y eso Como completarás Es la hostia Vamos al evento De abajo Vamos a la aguja No sé si me da tiempo De hacerla Pero me puede ayudar Y si no me equivoco Se acaba el evento Bueno pues Ronda nueve terminada Muy cómodos Muy fácil La verdad que con la Doombringer Se hace bastante sencillo Y la última ¿Qué me ofreces? Me ofreces Que me dren en vida Que los élites Salgan de más en más O que reduce Todas las resistencias En 10 Y te da más 15 de Eter A ver Mis resistencias Están muy bien Pero contra los bichos De fuego No Es interesante Pues que 15 de Eter Como que Es demasiado riesgo Para una recompensa Tan pequeña Si me dices 150 de Eter Te lo compro Pero 15 Tengo por ahí La tabla De los mejores modificadores De los combos Que realmente Habría que buscar Y algunos de ellos Son muy Cabrones Son para builds Que realmente Estos Se pasean O para intentarlo En dificultades más altas Muy de chill Porque al final Si encuentras Según que combo Se acaba sacando Creo que el récord Ahora mismo Está en 1250 Eteres Que está muy bien La verdad Ahí tenemos otra hecha Y este ya no me da tiempo Salvo que sea un boss Y se active No, no le da tiempo Pues aquí Pues aquí ya terminamos De limpiar Y nos toca irnos A por el consejo Vale Aquí mi pregunta es ¿Tendré suficiente daño Para pelearme con ellos así? ¿O me hace falta Pasar por El arma de daño? Vamos a ponernos Con el arma de daño Me voy a intentar Gastar una vida Con el arma de daño Pensad que estos tíos Si me matan No tengo La pelea no se queda media Se termina La cosa es que El arma de daño Es mucho más rápida Me ha salido Bien No me ha salido El que se pasea mucho El de la llama No me ha salido El que le Así que Voy con Voy con la espada De DPS Lo que estáis viendo Al ritmo que estáis viendo Que les baja la vida Es llevando DPS Vamos a empezar con este Que parece que Cae más deprisa O con los dos Cuando uno está aturdido Tengo que cerrarme con él Lo bueno de estos Es que se quedan cerca Y están todo el rato Bastante estáticos Así que cuando le pego a uno En realidad le estoy pegando a todos Si lo estuviera haciendo Con la otra Mi vida bajaría menos Pero a cambio Yo también estaría Mucho más Yo tendría mucha más salud No tendría mucho problema De vida Lo cual se puede solucionar Con potis Y estos tíos Generan un montón de potis Pero sí que tendría el problema De que estaría bajando Mucho más despacio Así que si me lo puedo permitir Prefiero ir así Pues oficialmente Salvo que pase algo Ahora mismo Puedo con hojas de tiro 8 Con el druida Ahora me gustaría Hacerme hojas de tiro 8 Con el rogui Con el mago Al rogui le voy a hacer La build de Andariel Y al mago Le voy a hacer La build de Lanza de rayos Dura mucho la pelea Aquí ya por asegurar Me tienta un montón Tabular y ponerme Bueno tabular Irme a alimentar Y ponerme al lado Un bringer Que este tío Me noqueara ahora mismo Sería una enorme putada Podrías por favor Pasar mejor vida Te lo agradecería Y ahí está Mi primera aguja De tiro 8 Completada Contento No muchas Esquirlas Pero Ahí lo tenemos Contento la verdad Equipo Este ha sido Mi druida De Tormenta de rayos Con triple Mítico Espero que os haya molado Nos vemos Adiós 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 Gracias.